Música Aragua, con Bajota Tarek El Aizami El 16 de diciembre de 2012, el pueblo aragueño lleva a cabo una de las últimas encomiendas dejadas por el presidente Chávez la victoria de Tarek El Aizami como gobernador de Aragua, restituyendo la senda histórica de la revolución bolivariana en el estado y siguiendo el camino que pavimentaron nuestros próceres independentistas Me dice, ¿todas tareas dispuesto a ir a Aragua? Yo le dije, presidente, yo estoy dispuesto a ir con usted hasta más allá de mi vida y me dijo, tú eres un hijo mío y te voy a mandar a ti para agua porque no puedo ir yo de candidato eso a mí me sacudió Dígame la campaña para las elecciones de gobernadores que andan desplegados nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres, con un gran fervor patrio yo les felicito y estoy seguro que escribiremos otra página grandiosa el próximo domingo, el otro, el 16 de diciembre ratifico y juro hermanos, camaradas y compatriotas yo aquí vengo a honrar este compromiso sagrado que me ha encomendado el presidente Chávez yo vengo a colocar mi corazón y a servirle al pueblo de Aragua hasta con mi vida porque no porque nunca jamás traicionaré este amor de ustedes por nuestro comandante en una campaña récord de 30 días, el candidato más joven a gobernador en esas elecciones recorrió cada rincón del estado Aragua por décima séptima vez hemos ratificado el talante democrático del país hemos logrado de nuevo una victoria revolucionaria esta victoria es de ustedes compatriotas esta victoria es del pueblo de Aragua creo que ha sido una de las mejores gestiones que ha tenido el estado de Aragua ha demostrado de verdad la eficiencia y la eficacia en todo el estado de Aragua obras sociales, todo, todo con las obras que están haciendo en la constitución todo bien, bien, me parece bien se han hecho bastantes, tienen bastantes proyectos de hecho yo vivo en el Limón y todo lo que es la avenida Universidad que ha faltado y todo lo que falta pues y se está haciendo, me parece muy bien a dos años de aquella fecha son muchos los compromisos que se han venido concretando para construir la Aragua Potencia la Aragua Potencia